El Pleno ha comenzado con la lectura de una declaración institucional en la que las Cortes instan al Gobierno Central a cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea para la acogida de refugiados. En un año nuestro país ha acogido a 979 personas, una cifra que se aleja a las 17.337 personas que el Gobierno se comprometió a acoger. Una vez dicho esto, ha comenzado el debate con la educación como protagonista, un debate acalorado donde no ha faltado el careo entre los tres grupos parlamentarios. Primero, sobre la mesa, datos. Los pone el Grupo Parlamentario Socialista con tasas y más tasas y con porcentajes. En 2015 el abandono escolar temprano se situaba en el 20,8% y en 2016 en un 23,2%, un 2,4% más. Ha resaltado el diputado del Partido Socialista, Fausto Martín, pero no es la única comunidad autónoma en la que sube. Es que también sube en otras comunidades autónomas, además gobernadas por usted, como puede ser Murcia, por ejemplo. Y además sube muchísimo más, sube el 2,8%. Ante esta lluvia de datos, encuestas de la EPA, el primer año de la LOMCE, toca réplica de los populares. Por cierto, este debate es propuesta del PP. Claudia Alonso no ha dudado en recordar que el tema se vuelve a llevar a la sala y ha valorado la intervención del diputado socialista. A partir de ahora usted va a ser conocido por Mr. Wikipedia, porque es lo único que ha hecho. Por eso usted buscaron los datos y eso es lo que ha metido ahí, lo que le ha salido es lo que le ha parecido bien. Datos y estadísticas que no pasan por alto Podemos. No sé si usted ha venido a hacer estadística a esta Cámara, yo he venido a hacer política. Ustedes sabrán en qué líos andan y si la cuestión que estamos debatiendo aquí es una cuestión de estadísticas. Y como decía Sabina, de tontos por ciento, es que creo que la cosa es bastante más grave y bastante más seria. Que me da igual si hay un 1 o un 2 o un 1,5. Y en educación, sí, se vuelve a hablar del programa Abriendo Caminos, una iniciativa de la legislatura de Cospedal y un programa que ponen como ejemplo los populares. Así que ustedes me dirán, no creen que para hablar de calidad educativa, que es importante hablar de los programas de refuerzo educativo, entonces, ¿por qué votan en contra cuando el Partido Popular propone insistentemente que se recuperen programas como el Abriendo Caminos? Pero, ¿cómo ven los socialistas esta iniciativa educativa? Abriendo Caminos y cerrando puertas, puertas de aquellos empleos de los docentes, que ustedes echaron a 6.000. Para Podemos, el tema educativo pasa por la necesidad de cambios pedagógicos y estructurales, y sobre todo en el largo plazo. Señor consejero, ya que está usted aquí y es un debate de educación, yo creo que usted lo sabe y que por lo menos en el espíritu lo compartirá. Cualquier medida cortoplacista en educación está condenada al fracaso. Y el consejero contesta y habla de una iniciativa que ya tiene preparada su consejería, solicitará al Pleno del Consejo Escolar de la Región que elabore una campaña de sensibilización para concienciar a los familiares sobre la importancia de evitar el acoso escolar. Tenemos que comenzar por una acción formativa y una acción de concienciación en las familias y en la sociedad, y vamos a hacerlo a través del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. No es el único tema que tratan las Cortes, que también debaten sobre los regadíos, las enfermedades contagiosas en centros escolares o el nombramiento de Talavera como Ciudad Europea del Deporte.